Bueno, primeramente bendecido y agradecido con recibir una nueva oportunidad con los Leones El Escogido para la próxima campaña, de verdad agradecido con la directiva, agradecido con José Gómez, de verdad bien contento, voy a estar alegre de estar trabajando con José en su primera temporada. Al frente de los Leones como gerente general, José es una mente brillante, siempre hemos tenido conversaciones de mejoras del equipo, del mercado, allá en las ligas de invierno, diferentes jugadores que han venido a reforzar a los Leones El Escogido, son por relaciones que José ha tenido y el trabajo que él hizo junto a Moisés en años pasados para siempre reforzar a los Leones y ponerlos en mejores posiciones para llevarnos una clasificación, así que de verdad contento de estar en la posición de trabajar con José bien de cerca y nada y como meta seguir mejorando el conjunto, seguir mejorando todas las áreas ya en el terreno, nosotros tuvimos algunas altas y bajas en la temporada pasada y sabemos que nosotros podemos mejorar para no solamente pasar la primera etapa del torneo, sino para con Dios delante ganar nuestra temporada, en nuestra corona número 17, en la temporada 2018-2019 que viene y estar preparado desde septiembre, que desde que se convoca ese equipo, nosotros inmediatamente estemos inyectándole esa mejoría que nosotros sabemos que le podemos dar como cuerpo técnico, como conjunto, como familia, y bueno, otra vez que vaya la redundancia de lo contento, de lo feliz que estoy de estar en esta posición nuevamente, de volver a los Leones. Estamos por aquí en los campos de entrenamiento en St. Lucie, en Florida, trabajando para la LUMED de Nueva York en estos momentos, pero siempre a la orden, saludo a todos y nos vemos pronto, si Dios lo permite. ¡Gracias!